Vuestro cariño. ¡Dónde es hora! ¡Está seguro! Mirad, tanto la protectora como la anuncia como Spook, que están súper agradecidas con vosotros. Os vamos a estar mucho de menos. Mucho, mucho, mucho. Esperamos que, aunque vayáis a vivir a vuestro país, espero que vengáis a visitarnos. Y bueno, eso es un detalle para que nos acordéis de nosotros, de parte de la protectora y de Spook. Las dos. Gracias, Spook. Vamos a estar mucho de menos. ¡Gracias!